Este es el encuentro de los mejores, una carrera organizada por la OIT, la Organización Internacional de Gastrónomos. El premio del evento es la legendaria carne de Tauuskira, amada por todo el mundo. Y al enterarse, tanto piratas como gastrónomos decidieron participar. Pero entonces, un monstruo hormiga gigante y rompeó la carrera. Sin embargo, tras escapar de ese peligro, Toriko, Luffy y Goku lograron seguir adelante. Y a pesar de todas las dificultades, se abrieron paso a la meta. ¡Qué increíble! ¡Koku, Toriko y Luffy llegaron al mismo tiempo a la meta! Bien, entonces, ¿qué tal si hacemos un desempate en esta arena especial? ¿Qué tenemos aquí? Parece que Mr. Satan no resistió a las ganas de una pelea y acaba de entrar a la arena. Entonces, Toriko, Luffy y Goku también se enfrentaron para necesitar al ganador. ¡Golfe de clavos! ¡A mis rechaduras! ¡Vamos! ¿Qué intensos? ¿Qué? ¿Qué? ¿El ganador? ¡El ganador es Mr. Satan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, puedo ganar de aquellos días y tener que pelear que hace tanto poderoso que estoy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y las carnes? Mientras eso ocurría, una criatura desconocida se acercaba desde el fondo del océano.